El francés está esperando a ese. Atención que va a chutar Müller, al final de la boca a Sillas era Masturbe, la segunda rechaza es Xavi Alonso. ¡Qué buenas paradas de Casillas! Es intuitivo que es rápido, pero aquí es pues... ¿Cómo se ve así? Mejor. Qué bien ante Masturbe porque le pega mansito y bastante centrado, y lo van a ver el penalti, pero hay que estar ahí, ¿eh? Pero el remate de Godemuller, como que mano mete, que mano mete. Madre mía, desde el suelo batido ya, ¿eh? Y después a Xavi Alonso ve venir a Xavi el... Queda para Ribery, Ribery a la segunda, Iker. Estando tan cerca ahí con él. Mira ahí, Ribery a la familia. Ahí está Ribery, salvó Iker abajo. Mide mal, pero... Mira, mira, ahí lento, ahí lento. Mide mal, pero después, pues mira, por lo que se ve, Robin no ha hablado con Ribery para decirle... Muy larga al final, va a Móvel, ojo a la pelota para Closet, no suele fallar, pero ahí está Iker. Corner enésimo para el Bayern de Múnich. Apareció el ángel de la guarda del Real Madrid. Pase de Cristiano por dentro a Kedira. Luego se equivoca también Garay, que encima se hace daño. O es más... El césped al lado de la pelota en el punto fatídico, 11 metros. Viene Altington Fikker, ¡Altington Fikker! Otra vez el ángel de la guarda del Madrid. En la tanda aparece, apareció en partido y ahora la hace también en la tanda de penaltis. En la muerte súbita, que bien anticipa como el de Bastuber. Con el Bastuber, lo bien al principio se pone como relajado. El Bernabéu no se lo llevó el Bayern, el Bayern de Múnich, el primer trofeo de Bernabéu, que era enorme, por cierto. Ahí está, Braheid, Iker, chuta a Braheid, para Iker, como dijo Ortega. ¡No! ¡Aferal!